Nosotros ese fin de semana lo que tenemos pensado para hacer para el pescador y para la familia, siempre el pescador viaja con su familia, la idea es hacer recorrer a su mujer, sus hijos, lo que sea. Por ahí se torna medio aburrido escuchar las charlas de pesca a una mujer, entonces se la va a hacer recorrer los senderos de nuestra localidad, el águila, para varios atractivos turísticos que tenemos nosotros en nuestra localidad. Como así también quería recalcar que como el día 8 es el Día de la Mujer, se va a estar realizando un reconocimiento para ellas también, tenemos alrededor de 15 mujeres inscriptas, entonces se le haría un reconocimiento a ellas también como para tenerlas en cuenta, digamos. En cuanto a hotelería, ¿con qué dispone el municipio? Nosotros en hotelería tenemos aproximadamente 350 plazas, de las cuales este verano se llenó todo. Estuvimos a full con lo que es hotelería y con lo que es camping también. Se hizo mucho hincapié en el verano. Conviene hacer reservar con anticipación porque esto es lo que tienen de bueno los eventos nuestros, que se llena la hotelería y es como que hay que reservar antes por las dudas.